hola amigos que tal habla el señor abismo aquí en otro vídeo de carnaval así es como se festeja en una polonia de puebla en esta tarde ya de domingo está porque la noche y vean los diablitos haciendo de las joyas espantando a los niños pero así es el carnaval fiesta y tradición estamos en vivo en esta fiesta de carnaval la alegría que comparten los huevos el discurso fuerte fuerte los aplausos para los picos y huevos cuando fueron listones ahora con los listones por supuesto ya en este programa nada más continuamos avanzamos en la torre de hoy en la de tres dos ya tienen los listones sonido por el piscador estrella está listo ya vámonos a la de tres dos uno no 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 ¡Adiós! Espero que les gusten estos videos. Es folclore mexicano. Así se está viviendo el carnaval en la ciudad de Puebla, en una colonia de Puebla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Así es como se está viviendo el carnaval, ¡mira, mira! En Puebla, Puebla, ¡qué viejo borracho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Este es el folclore mexicano, amigos, disfrútenlo. Cuando se escuchan fuerte, 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 sus aplausos, mucho vuelto a los hitos. Vamos a empezar con el charrito. Ya, 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 ya pasó, ya. Vámonos con el charrito, por supuesto, ya. Violento carnaval termina mal. Como vean, como vean, ya se espantaron los niños. Por este culpable, este diablillo travieso, y juguetón. Esta es la magia de los niños. Esta es la magia de los niños. Aquí. Esta es la magia de los niños. Palmas, 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 palmas Y el grito de los huevos No se escucha el grito de los huevos Y el grito de los huevos Y el grito de los huevos Y el grito de los huevos Así se está viviendo el carnaval señores Mucha alegría Mucho baile La noche está cayendo pero el carnaval sigue ¡Suscríbete! 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 Continuamos con la víbora, la víbora de la mar Así es amigos, el señor Abismo transmitiendo En vivo, en este carnaval Espero que les esté gustando Estamos aquí en una colonia de la ciudad de Puebla Así es como se está viviendo el carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video